Los parques temáticos más curiosos. Antes de comenzar, si quieren ganar un boleto a cualquiera de estos parques, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Xinhinshan Amusemen Park. Mucha gente sueña con visitar Disneylandia, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Es por ello que el 28 de septiembre de 1986 en China, inauguraron el parque llamado Xinhinshan Amusemen Park, que es ligeramente parecido a Disneylandia. Y no amigos curiosos, no crean que se trata de una copia, claro que no. El parque de diversiones que están viendo en pantalla, es original con personajes únicos, que aunque se parecen bastante a los personajes de Disneylandia, solo es una gran y curiosa coincidencia. También es una gran coincidencia que dentro del parque, que por cierto, igualmente tiene un castillo, los empleados están vestidos como los personajes de los cuentos, y aunque los abogados de Disney han reclamado por el uso no autorizado de dichos personajes, los dueños del parque chino alegan que no son los mismos. De hecho, no se llaman igual. Por ejemplo, su pato no se llama Donald, sino simplemente pato, y su ratón no se llama Mickey, sino ratón. Lo mismo pasa con los personajes que solo se parecen a Blancanieves, a los Siete Enanos, a Minnie Mouse o a Pluto. Es irónico que los abogados de Disney se molesten, porque el parque chino plagió a sus personajes, cuando en 1994, el estudio produjo su famosa película del Rey León, contando la historia del pequeño león Simba, que tiene mucho parecido a un anime llamado Yengel Taitei, que cuenta la historia de un pequeño león llamado Kimba. Claro, Disney, al igual que el parque chino, dice que su historia no es un plagio, y que es una gran coincidencia que el personaje principal se llame Simba, y no Kimba como el personaje del anime. Pero regresando al punto, fuera de esos pequeños detalles, se dice que Shin Hinshan Amusemen Park es un parque muy divertido y bastante visitado. Bombon Land Bombon Land, o en español, la Tierra de los Bombones, tiene un nombre bastante atractivo. De hecho, sus atracciones son sumamente llamativas para chicos y grandes, llenas de color y adornadas con la figura de algún animal. Este parque de diversiones se encuentra en Dinamarca, y fue creado por el dueño de una compañía de dulces. Todo se escucha bien, ¿cierto? Pero el pequeño detalle, es que varias de sus atracciones, tienen un toque que para algunos, podría ser de mal gusto. Por ejemplo, su atracción principal, como en otros parques de diversiones, es la montaña rusa. Solo que en este lugar se llama, la montaña rusa del perro que se tira a flatulencias, y para hacerlo más real, cada vez que el vagón se acerca a una pendiente, en los altavoces se escuchan sonidos de flatulencias. También se encuentran diferentes figuras como ratas vomitando, un perro defecando, una vaca lactando, entre otras monerías. Y por supuesto, como cualquier parque de diversiones, Bon Bon Land también tiene su tiendita de recuerditos y golosinas, donde se pueden encontrar dulces, con nombres y figuras tan originales, como moscas muertas, excremento de gaviota o pañales usados. Harmony Land Harmony Land, o en español, la tierra de la armonía, es un parque temático localizado en Japón, y es el favorito de las niñas y no tan niñas, ya que es un lugar inspirado en Hello Kitty. Este famoso personaje que parece una gatita, pero que desde hace tiempo, su creadora reveló que en realidad, se trata de una niña. Sí, una niña blanca con bigotes y orejas de gato, pero ese es otro tema. El parque entretiene a sus visitantes con desfiles de personajes, exhibiciones, actuaciones en vivo y distintos juegos mecánicos. Una de las principales atracciones, es el castillo de Hello Kitty, que no es otra cosa que la casa de la famosa gatita. En el interior se puede conocer a Kitty en persona, mientras que en el exterior se observa su auto estacionado. Otra de las atracciones, es el trenecito de Kitty, ideal para conocer todo el lugar, ya que realiza un recorrido por todo el parque. También se puede dar un paseo en barco, acompañado de diferentes figuras de Kitty, subirse a una montaña rusa, dar vueltas en un carrusel, etc. Digerland, que en español sería la tierra de las excavadoras, es un parque temático ideal para los fanáticos de la maquinaria pesada. Este parque cuenta con 5 sucursales en 5 condados de Reino Unido, y todas sus atracciones están inspiradas en las diferentes máquinas que se utilizan en una construcción. Una de las atracciones se llama El Tesoro Enterrado, en la que se utiliza una pequeña excavadora para encontrar objetos escondidos en un pozo de tierra. También tiene el tradicional carrusel, solo que en este lugar los asientos no son animales, sino palas. Otra de sus atracciones se llama Spin Dizzy, en la que las personas se sientan en la pala de una excavadora grande y giran por los aires. Esta atracción es para los amantes de las emociones fuertes, pero si quieren algo más tranquilo, también se puede dar un paseo en grupo sobre la pala de una excavadora, o bien de manera individual en diferentes vehículos. Incluso el parque tiene una sección para realizar carreras en tractores. El Imperio de los Enanos Este parque temático se encuentra en China, y su principal atractivo es que todo el personal es gente de baja estatura. De hecho, el requisito principal para ser contratados es no medir más de un metro con 30 centímetros. Todos los trabajadores interpretan a ciudadanos de un imperio que es gobernado por un emperador y su consorte. Durante dos veces al día, varios empleados se entretienen al público con bailes y canciones, mientras que otros tantos se dedican a la seguridad, limpieza, cocina y creación de artesanías. Pero no todo es diversión, ya que varias asociaciones han criticado el parque, argumentando abuso y explotación de la gente que sufre acondroplasia, un trastorno que provoca enanismo. Sin embargo, el dueño del parque afirma que eso es mentira, ya que los empleados reciben un buen trato y un salario justo. Por su parte, los propios empleados aseguran que se sienten muy felices en este lugar, ya que en su vida cotidiana constantemente sufrían discriminación. Además, era muy complicado para ellos encontrar trabajo. Y este parque, además de ofrecer una excelente opción de empleo, la convivencia entre todos, hace que se sientan como si fueran una gran familia. Wunderland Kalkar Este parque se localiza en Alemania, en él se encuentran más de 40 divertidas atracciones nada especiales. Son los juegos que tiene cualquier parque de diversiones, pero lo que lo hace diferente, es que está construido en las instalaciones de una planta nuclear. Así es, por más extraño y peligroso que parezca, un empresario holandés adquirió una planta nuclear abandonada en Kalkar, Alemania, para construir un parque de diversiones en ese lugar. Para la construcción del parque, se invirtieron 2 millones y medio de euros, dando como resultado un lugar muy divertido, con una serie de distintos juegos tanto para niños como para adultos. Además, para aquellas personas que no tienen suficiente con un día de diversión, o bien, no les alcanzó el tiempo para visitar todo el parque, también se construyó un hotel para que puedan regresar al día siguiente. Debido al riesgo que representa una planta nuclear, cualquiera pensaría que lo mejor sería alejarse de ella, pero el dueño de este parque, asegura que es un lugar fuera de peligro, y para demostrarlo, colocó la atracción principal, que consiste en un juego de sillas voladoras, dentro de un reactor nuclear, tipo SNR-200, mientras que en la parte de afuera, las personas pueden escalar. Cualquiera pensaría que esto es una locura. Sin embargo, la planta nuclear en la que se construyó el parque, nunca funcionó. En 1972, comenzó el proyecto de la construcción de un reactor nuclear en la localidad de Kalkar. Sería el primero en funcionar con uranio enriquecido. No obstante, después de los accidentes nucleares de Dream Miles Island en Estados Unidos en 1979 y el desastre de Chernobyl en 1986, el proyecto de la planta nuclear en Alemania fue abandonado en 1991 y cuatro años después, en 1995, comenzó la construcción del parque de diversiones. Parques religiosos. Pero los religiosos también tienen parques de diversiones dedicados a ellos. Uno de ellos se llama Holy Land Experience, o en español, la experiencia de la Tierra Santa. Se encuentra en Orlando, Florida, en Estados Unidos y está dedicado completamente al cristianismo. Dentro del parque, se puede observar una recreación detallada de cómo era la vida en el antiguo Israel en los tiempos de Jesús. Tiene una detallada maqueta de Jerusalén, hay templos, tumbas, un mercado callejero y hasta el Jardín del Edén. También cuenta con una iglesia de todos los tiempos, que en realidad es un auditorio con capacidad para 200 personas, donde se ofrecen espectáculos de 15 minutos cada hora, representando varias partes de la Biblia. Por otra parte, para aquellos que no les gusta tanto el bullicio, también cuenta con tres jardines de meditación. Para los más pequeños, hay actividades como pintura facial, así como clases de manualidades. Y por supuesto, no podía faltar la representación de Jesús, cargando la cruz hasta el Calvario, con golpes y mucha sangre. Todo con el objetivo de hacer una representación fiel y educar a los presentes. Por otra parte, en Vietnam, se encuentra el parque llamado Suoy Tien Park, otro parque temático dedicado al budismo. En el interior, se pueden observar grandes estatuas de dioses y dragones. Bellas esculturas que sin duda, le dan un atractivo bastante interesante al lugar, ya que algunas de ellas, representan el deseo de paz, la felicidad y la riqueza. Otra sección interesante, pero un tanto peligrosa, es un estanque de caimanes. El parque también ofrece juegos de aventura y terror, pero sin duda, las atracciones que más llaman la atención, son un parque acuático, una playa artificial y una enorme cascada que llama la atención, por el imponente rostro que la acompaña. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora, me despido deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M, el canal de sus sueños.